Hoy para mi sección de cenas rápidas os traigo una ensalada de pasta que lo tiene todo, ligera, rápida y con la que además podemos ir aprovechando los restos que van quedando. Así que receta de aprovechamiento de esas que siempre convienen. Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina. Y como aún no sé muy bien lo que voy a ponerle porque voy a ir improvisando, os voy a dejar los ingredientes después por escrito en la cajita de descripción para que podáis tomar nota. Lo único seguro que os puedo ir adelantando es el ingrediente principal, la pasta, la que tengáis, macarrones, conchas, tornillos, espirales como estos. Y para cocerla tengo ya en la placa una cazuela con agua abundante que le voy a poner un poquito de sal, nada de grasa, ni aceite, ni margarina porque en tan poco tiempo de cocción no lo va a absorber. Así que no hace falta. Espero que comience a cocer. Para poner la mitad del paquete, 250 gramos. Pues así, a ojo más o menos. Dejo la temperatura al máximo. Siempre debe hacerse en agua en ebullición y en unos 10 minutos aproximadamente habrá quedado al dente, no excesivamente hecha. Así que la voy pasando ya a un escurridor sin refrescarla, sin enjuagarla con agua fría porque así, conservando temperatura se impregnará mejor de todos los sabores. Y por eso, y de seguido la voy pasando ya al mismo recipiente de servir con un poquito más de sal no mucha y aceite que así en caliente lo va a tomar muy bien se podría sustituir por mayonesa reviso, despensa y frigorífico y sigo con el resto de ingredientes le voy a poner maíz es en conserva lo he enjuagado antes para quitarle el líquido de conservación una lata de atún que os recomiendo comprar al natural y luego si se quiere ponerle aceite al gusto así escurrido panitos de surimi que ya están dando vueltas por el frigorífico y así aprovecho os recomiendo refrigerados o mejores que los congelados tomatitos cherry de estos tamaño cereza antes de que se pasen que he lavado y cortado en rodajas más color y sabor con restos de pimientos en tres colores rojo amarillo que el color también influye en el sabor de más dulce a menos según lo estoy poniendo y el verde con el sabor más ácido que iba a congelarlos para que no se estropearan del todo así que ya les he dado salida un poquito de cebolla que como lleva unos días pelada en el frigorífico ya no estaba tan fuerte pues así como en medios aros y unas cuantas nueces que voy troceando así a mano que le van muy bien a las ensaladas de pasta ni que decir tiene las buenas propiedades y a partir de aquí ya lo que tengáis lo que se quiera al gusto lo que os parezca lo que sí sé es que se soluciona una cena rápida en un momento y además aprovechando los restos un poquito más de aceite esto también al gusto cuanto más más calórica evidentemente y ya solo queda mezclar y así queda hecha esta ensalada ligera tan recomendable y tan apetecible para la cena y aprovechando que siempre van quedando cosas que no conviene tirar siempre que estén en buenas condiciones recordad que leo atentamente los comentarios que me podéis dejar cualquier duda y que sin compartir mis vídeos me ayudáis a que mi cocina siga creciendo muchísimas gracias por estar aquí de corazón que la disfrutéis abrazos y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana y hasta mañana